Música Rápidamente entonces ahora el repaso, amigas y amigos de Cartago, de lo que fue la jornada del 1 de agosto, una enorme movilización que hubo en Neuquén capital, la que nosotros registramos, también un día impactante para entender las políticas macristas y también esa mirada subcutánea de ir pervirtiendo todo el tejido social para entender que efectivamente hay muertos aceptables para el establishment, hay desaparecidos aceptables para el establishment. Quedará en la historia de la infamia, tanto a nivel periodístico como a nivel tratamiento mediático en sí, el nivel de acoso y violencia contra la familia de Santiago Maldonado, a un año de la desaparición, a un año de lo que tiene que ver con un apellido que a mí se me aparece todo el tiempo, que uno dice efectivamente no hay ningún indicio de que se lo pueda sentar a hablar una persona clave para entender qué pasó ese 1 de agosto, como es Noceti, o esta historia de un ingeniero en telecomunicaciones, Ariel Garbanz, que ha demostrado claramente que el celular fue activado después de la desaparición de Santiago. Entonces, hay un montón de detalles que quedan ahí, que el macrismo demuestra a través de una de las miradas más carnavalescas, no por ello menos grotescas, como es el símbolo que hoy representa Patricia Bullrich, hacia dónde van a dirigirse todas estas miradas de criminalización. Yo pienso enseguida en Jerez, que vive demonizando al pueblo mapuche, y por otro lado, esta historia de la RAM y el odio racista que infectó, yo creo ya de manera permanente, ya es un déjà vu que hay hacia las historias no resueltas de la historia argentina reciente y que ha infectado permanentemente gran parte del establishment periodístico. Si algo era posible, está el símbolo de la desaparición de Santiago Maldonado. Si algo era, que vos decís, bueno, no, no, hasta eso se pueden atrever, lo han hecho. El macrismo ha demostrado que no tiene ningún tipo de impedimento, ni estético ni moral, frente a lo que tiene que ver con un reclamo justo. Lo importante es siempre asegurar el traslado de la mercancía, la plusvalía infernal en la que se ha transformado todo este acaparamiento. Entretenernos con cosas minuciosas mientras el país está siendo fugado permanentemente y hoy, mientras estamos terminando con Ayer y Santillán, de hacer esta edición, 30 pesos el dólar. Lo que significa eso para la familia trabajadora hoy en nuestro país. Eso pasaba un primero de agosto, en el medio también de la movilización por el reclamo y de la futura lucha que venía en esa batalla que fue el 8 de agosto. Esas imágenes, estos clips que preparamos, y ya ahí sí nos metemos después, en el próximo bloque, con el Congreso de Educación Sexual, la reedición que se hizo en Cutralcó la semana pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a esperar que el destino hable por mí, en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el mundo a mis pies, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti, que esa es la línea final por tu amor, tu amor, tan fuerte como el vambor, tu amor, para volar un mundo mejor, tu amor me enseña a vivir, tu amor, tu amor, tu amor me enseña a vivir, tu amor. Yo tuve el mundo a mis pies, yo tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro, salvos por nuestro, salvos por nuestro, salvos por nuestro. El destino es esperar, olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Seremos salvos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Que distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó, que distintos son los días, como susurro del mundo a mis pies, con el mismo dolor, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Ahora sé quién soy, soy boliviana, soy peruanichema buchengen, también la aleviana, soy paisana, de hechos malas, de Guatemala, soy la estadística de suerte de esta semana, soy el dolor de cabeza, tu enfermedad que supuestamente lo cesa. Soy esa niña, dormida, que ha dejado perdida, ay perdida, ay perdida, que ha dejado perdida. Porque nosotros decimos bien alto el reclamo de justicia para Santiago Maldonado, porque a los feministas todas las vías, todos los cuerpos nos importan, todos los cuerpos nos importan. Con toda la impunidad exigimos justicia porque sabemos quién desapareció, maturó seguramente y mató a Santiago Maldonado. Sabemos que el Estado es responsable con sus fuerzas represivas, pero también justicia para nuestros abortos. ¡Vaya! ¡Vaya! R겠다. Y Maldonado. Byndak. En esta puta ciudad, O de su incendio y ciudad Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones En esta sucia ciudad No hay que seguir ni parar Ciudad de locos corazones Ciudad de locos corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a marcar No quiero pensar a pensar Que puso la hierba con el viejo amor Hoy día la exota mi nuevo día, señora Mi buen día el corazón Maldito sea tu amor Tu inmenso rey conciano Que es lo que quieres de mí, es lo que quieres yo No me verás arrodillado, no me verás arrodillado Dicen que ya no soy yo, que estoy más loca que estoy Madana, pobres corazones, madana, pobres corazones No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar, quien puso la hierba en el viejo cajón Un día un pecho cáncer, un día señora, un día doctor Maldito sea tu amor, un beso religenciador En esta puta ciudad, todos incendios se van Madana, pobres corazones 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 Es una situación totalmente de vulneración, de derechos de decidir sobre su cuerpo, de decidir sobre sus amigos, de decidir sobre su propia vida. ¡Sinergia! ¡Es muy bueno! ¡Arriba y que sea ley! ¡Ahora sí, roda la letra y que se forme la ronda!